Hola amigos del GX Team, aquí nos encontramos con Galileo Valdía Hola Clasificado por quinta vez al mundial Cuéntanos un poco de tus experiencias en el nacional, en el continental, en el playoff ¿Qué tal te fue? ¿Qué jugaste? Jugué Strikers en todos esos eventos como vengo jugando. Honestamente no tengo tanto tiempo para practicar y era el deck que me sentía más cómodo. Con mi amigo Pablo nos dimos cuenta que ya no era el mejor deck, pero era suficientemente bueno y me sentía suficientemente cómodo con él para jugar los eventos. En el nacional perdí el top 8 jugando, actuando un Shizuku en todo el match. Fue bien feo contra Thunder. Después me fui para Knoxville Me esforcé para allá a YCS en Knoxville para practicar, sabiendo que tenía los playoffs. Pasé primero en rondas, pero perdí en top 8 o 16, no me acuerdo. Contra Dominic Couch que está jugando ahorita los playoffs en Estados Unidos. Perdió, creo, contra combo Thunder. Thunder da miedo. Y después ahí jugué el playoff. Aprendí mucho en Knoxville, entonces valió la pena haber ido. En el playoff jugué contra Carlos en la final. Fue muy, muy bueno el juego. El primer juego creo que duró como 55 minutos. Me da risa porque llegó un punto en el juego donde activé Jammie Waves. Yo seté una mina boca abajo. Yo activé Jammie Waves sobre mi propia mina para destruir uno de los bichos de esos Nightmares. Porque yo sabía que eventualmente me lo iba a reciclar. Pero a ese nivel de grind game estuvimos en el game. Entonces estuvo súper bueno. Y de ahí jugué. Gracias a Dios clasifique por la quinta vez en el mundial. Muy, muy, muy feliz. De ahí jugué el Conti porque ya estaba en México no había nada más que hacer. Este... ¿Cómo te fue en el continental? Pasé al top 64. Gané a 64. Perdí entre 32. Era game 3 contra Salaman Gray. Me mandó a mi primero que eran como 5 minutos y el famoso Brick City. Pasé y me morí. Ya dije. Pero bueno, así es el Jammie Waveses. Súper feliz que Ángel, otro panameño, ganó. Ahí estábamos, éramos como dos panameños y medio. Porque Marvin cuenta como medio panameño. Apoyando, ahí gritando toda la emoción contra un cuarto con mil otros mexicanos. Entonces... No, pero bien. La final era con Berger, otro amigo mío que ha ido a dos mundiales ya. También se lo merecía mucho. Pero de verdad estoy muy orgulloso de mi amigo Ángel. Dos panameños por el mundial. Creo que de un país muy chiquito para estar mandando dos representantes me parece algo muy grandioso. Y bueno, y ojalá en Berlín podamos hacer que... que todo Panamá esté orgulloso de nosotros. Te imaginas en el mundial una final Ángel Ovalles, Galileo Dovaldía por el título del mundo. Sí, estaré muy triste que Ángel pero una final Panamá, wow. Tal vez no toco un guay cierto. ¿Qué esperas de este mundial? Por quinta vez llegas al mundial. Has quedado top 8, has quedado tercero, segundo, primero. ¿Qué más? ¿Qué más busca Galileo Valdía en un mundial de Yu-Gi-Oh? Eh... ¿Qué más busca? Ganar. No, sí. Ojalá se pueda. Yo sé que es muy difícil. Por ejemplo, ahorita acaba de clasificar a Jesse Cotto nuevamente. Yo fui con el mundial con él el año pasado. Igual Gabe Vargas también en el mundial pasado jugamos. Eh... Son jugadores muy buenos. En Europa el playoff es muy fuerte. Hay varios amigos míos que son muy buenos también. Entonces yo espero un nivel muy alto en el mundial. Eh... Y si Dios quiere, me va bien como habido en el pasado. Y bueno, a... Ojalá que sí. Ojalá que sí se pueda. Bueno, Galileo, mándale saludos a todos esos fans que tienes en Panamá y a través de todo Centroamérica y el mundo. Eh... Saludos, de verdad. Siempre quedo regañado después de mandar saludos. Eh... Pero estoy muy orgulloso de estar yendo una vez más. De verdad no me lo puedo creer. Hay muchos amigos que me... La cantidad de mensajes después que clasifiqué fue... Fue bastante loco. Eh... Intenté responderle a todos. Eh... Lo puedo hacer orgulloso en conjunto con Ángel de Montero. Última pregunta. Viene el mundial. Viene una lista especial para el mundial. Al día de hoy, Galileo. ¿Qué cree que puede jugar en ese mundial? Mira, voy a intentar a Sky. Eh... Es parecida a la lista cuando jugué con Necros que fue en la final. Porque está tocado allá de una manera y acá de otra. Nosotros acá tenemos Cagari a uno, pero allá... Allá tienen Engage a dos, Anchor a dos. Y Anchor a dos. Y Metaverse a uno que... Sí, con la nueva lista que Metaverse acaba de quedar a uno. Con lo que han visto yo juego Metaverse es una carta que me gusta bastante. Eh... Entonces, es parecido como lo que usó con Necros que... De las dos maneras de impactar diferentes hace que el impacto sea aún mayor. Sin embargo, es el deck que me gusta. Voy a intentarlo. Eh... Pero a simple vista parece que Salamán es el mejor deck. Sí. Solo está mucho tocado. Salamán... Solo necesita ver un Gazelle y ya juega. Igual tiene como ocho o nueve Gazelle. Si no me equivoco. Con la Xenemani nueva y así. Entonces, yo creo que Salamán es el mejor deck. Pero vamos a ver. Así que muchas gracias Galileo Valdía. Mucha suerte en el mundial. Un saludo para el GX Team. Y muchas gracias por vernos. Gracias por vernos.